continuamos ya con el signo regido por júpiter hoy es el día de sagitario sagitario este va a ser un día de mucha lucha para ti incluso una persona que puede estar en contra de tus planes pero tú no vas a perder el dominio ni la seguridad y vas a lograr lo que buscas empezar ese proyecto familiar es empezar ese proyecto personal que te va a traer grandes beneficios en cuestión a la parte afectiva excelentes momentos una reconciliación se da este es un momento muy positivo para decir exactamente lo que quieres proponerle a alguien esa persona que te es tan importante el inicio de una relación más sólida más estable vas a lograr los resultados que quieres número de suerte es el número uno seguimos con el signo de capricornio un poco bloqueado capricornio con respecto al tema del trabajo no te sientes muy a gusto con una actividad laboral que de repente tienes que ejecutar el día de hoy y si es que tú no buscas asesoría puedes tener algún error muy importante busca un poco la asesoría de los demás la buena información y no te dejes llevar por tu mente ni por el temor en cuestión a la parte sentimental te superas o superas un momento de tensión en cuestión a la parte afectiva los chismes y las intrigas ya no van más hoy te vas a sentir por encima de los comentarios esa persona finalmente se acerca a ti y aclara cualquier malentendido número de suerte 16 seguimos con el signo de acuario acuario esto va a ser un día donde por fin vas a cerrar un acuerdo con una persona que te era tan difícil conseguir por fin vas a tener la oportunidad también de negociar situaciones que van a ser a la larga muy favorables para ti negocios contratos acuerdos y temas económicos están a tu favor en cuestión a la parte sentimental comunicaciones muy positivas con una persona que es apasionada y que también desea conocerte número de suerte es el número 14 finalmente el signo de piscis piscis esta va a ser un día muy creativo también muy subjetivo no te dejes llevar por las emociones porque podrías equivocarte si es que necesitas de repente una actitud mucho más racional en cuestión a la parte afectiva estabilidad tienes el momento adecuado para aclarar los temas de pareja que te preocupan y lograr a través del diario una relación mucho más sólida más estable este es un día de conciliaciones número de suerte es el número 3 hemos finalizado con estos signos tú ya sabes que puedes comunicarte conmigo al 4 7 2 8 2 44 4 45 0 3 40 para una consulta personal también puedes agregarme al facebook como ya en tarot para que puedas recibir mucha información mística y finalmente el día de mañana a las 3 con 15 de la tarde tenemos lecturas en vivo para ti aquí en tutv.tv regresamos el día de mañana